Yo tengo un proyecto que se llama, venga para allá bebé, a ver, siga usted, siga usted, siga, siga tranquila, ahí varía, te vas a dar a qué, esto es Suso Rizor, enchúpame este penco, entonces tú tienes, hasta aquí, hasta aquí, vamos a hacer como si presentáramos un prograsma, y vamos a vender el Suso Rizor, listo, concentrada, y después, give me five, eso. Hola, bienvenidos a su gran hotel, Suso Rizor, donde si no descansa, por lo menos, nos genera empleo. Ese hotel cuenta con el personal del servicio excelente, para cargar sus maletas, le tenemos a Maduro, nuestro botones. Llame ya, no lo piense mal, en nuestro hotel está prohibido el ingreso de feas, usted encontrará a las mujeres más hermosas, hombre, no, no, quita esa vaina, que se ocurre, por Dios, no, no, eso sí, eso, rico, me encanta, sabroso. Usted en el Suso Rizor, encontrará unas camas que le darán ganas de dormir, ay no, una ducha que le dejarán ganas de ducharse, y un inodoro que le dan ganas. Bueno, en fin, sigamos, eh, llame ya, no lo piense más, a este teléfono, a este teléfono, a este teléfono, llame a este teléfono, llame ya, no lo piense más. ¡Un aplauso para todas las mujeres! ¡Qué delicado, señor! Vea, mi amor, que usted se graduó. Es, aquí, le tengo esto, vea, esta belleza. Ah, bueno, vea, aquí está el grado. Ahí está el grado, y aquí tenemos su diploma, dice, universidad, chúpame este penco, certifica a Johanna Fadul, doble titulación, hotelería, turismo y comunicación, Suso El Paz Pidecano Académico, Jessica Yuyei, mi coordinadora académica, para ti, mi amor, ¡felicitaciones! Se graduó, falta un poquito de lectura, pero ahí lo vamos trabajando, ahí lo vamos trabajando. Y a todos, y a ti, muchas gracias por venir, ¿pasaste bueno? Maravilloso, gracias. Pico para el rey, ¡eso! Gracias por venir, y que te sigas yendo muy bien en tu carrera, has hecho un personaje maravilloso, que lo queremos mucho, ¿cierto? ¡Gracias!